Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en YouTube, en mi canal, por favor suscríbanse y ojalá les esté gustando lo que les estoy subiendo. Y bueno, este, ¿cuál es una voz impresionante para todos los locutores que están en el ramo este de hacer presentaciones sonideras, gruperas, norteñas y de todo más? O además spots para bailes, eventos masivos, sonideros, gruperos, tropicales, lo que vayan a hacer. De repente todos nos vamos con la idea de que una voz impresionante es una voz que se escuche muy regia. Yo he grabado muchos spots regios, pero porque el género musical, los grupos, el estilo y los clientes así me lo piden. Los regios, los que hablamos así muy duro, hasta como gritadito y como que le cantamos y así bien bonito. Pero porque es un estilo regional, ¿no? Que así lo solicita, ¿no? Que así se necesita decir. Pero también hay estilos tropicales donde presentamos a Yaguarú, a Cañaveral y a todo lo tropical, socios de ritmo, superlamas, Junior Clan. Donde decimos, este 15 de septiembre, ven a dar el grito, ¿no? Llega, Yaguarú, este Junior Clan. O sea, tratamos de hacer algo que es cuando vamos a la fiesta, ¿no? De que va a llegar Junior Clan, va a llegar, Yaguarú. O sea, te emocionas y así lo grabas. Pero las voces impresionantes, no quiere decir que sea gruesa y dura, no quiere decir que sea muy fiestera, no quiere decir que tenga un estilo que puedas imitar, porque algunos imitan. Bueno, ahí va, chequense el dato. Yo conocí o tuve, he tenido el placer de escuchar trabajos de Abel Membrillo. Abel Membrillo es un locutor en Paz Descanse, ya falleció hace un tiempo, que era la voz de Otro Rollo con Adal Ramones, que decía, por ejemplo, este, estás con Adal Ramones en Otro Rollo, ¿no? Él hablaba más o menos así. Era una voz súper aguda, muy aguda. Le hizo por ahí su presentación al sonido sonorámico, ¿sí? O Siboney. Creo que Siboney, Siboney, perdón. Y también le hizo su presentación a Miguel Martínez, también en Paz Descanse, sonido samurái. Donde decía, Miguel Martínez, sonido samurái, ¿no? Y tenía su voz como que muy delgada, ¿no? El increíble sonido samurái, como que decía esto. Entonces, él no necesitó tener una voz muy gruesa, muy, muy, muy gruesa, para poder hacer algo impresionante. Simplemente, yo digo que lo impresionante es que domines tu voz. O sea, que la voz que tú tienes, la tengas súper educada. Obviamente, cuando te pongas frente al micrófono, así sea voz grave, voz media, voz aguda, pero la tengas súper educada y saques todos esos recursos, tu voz va a ser impresionante. Por ejemplo, si yo soy un locutor que habla siempre regio y todo el tiempo está hablando, llega el recodo, ¿no? Y todo el tiempo está hablando así, todo el tiempo está hablando así. Si el día que le pidan algún trabajo, que le digan, oye, ¿te puedes aventar esta chamba? Y de repente le ponen a ver el membrillo, por ejemplo, pues, ¿cómo va a ser ese locutor que está hablando de esta manera y que va a querer decir? O sea, no va a poder porque hay texturas de voz, ¿no? Hay tonalidades de voz que son muy naturales. Entonces, tú tienes que hacer esto de respetar la textura, el grado de tu voz, la edad de tu voz y no sobrecargarla. Porque si tú tienes tu voz como la de Abel Membrillo y luego la quieres hacer gruesa, lo único que vas a hacer es que te vas a escuchar así, Abel Membrillo, ¿no? Este, sonido samurai, ¿por qué la quiere hacer gruesa? Cuando su voz es delgada. Sí, no sé si me doy a entender. Entonces, esas son las voces impresionantes, las que están bien educadas, bien trabajadas y que obviamente cuando se ponen frente al micrófono, pum, sueltan todo su talento y ya va a ser difícil que alguien pueda comparar tu estilo. Ahora, por ejemplo, hay voces, por ejemplo, las de viejitos, las de gente adulta, ¿no? La voz viejita, la voz este que ya se escucha trabajada, que ya tiene algunos años aquí, que la verdad ya está hablando, ya está hablando de esta manera. Entonces, si te das cuenta, es una voz más profunda. Tienes una edad de treinta y tantos años, cuarenta años, cincuenta años y tienes tu voz ya como ronquita, como más profunda. Entonces, ellos, por ejemplo, hacen trailers para, o son la voz de los Transformers de Optimus Prime, ¿no? Que tienen su voz así, y como que te dicen, yo soy Optimus Prime y he venido a rescatar el planeta, ¿no? Entonces, son voces muy profundas, pero lógicamente, si tú las comparas con alguien que graba así, bien regio, bien regio, compadre. Cuando quieran grabar algo así, van a decir, yo soy Optimus Prime y he venido a rescatar el planeta. Obviamente, no va a quedar, ¿no? Si eres Abel Membrillo o eres esta locutora aguda, que quieras decir, yo soy Optimus Prime y he venido a rescatar. O sea, todo va con la textura, con lo que se pide, con lo que tienes que grabar. Pero las voces impresionantes, repito, es la que está súper bien educada, trabajada, estudiada, y que te puede dar tonalidades dentro de su rango, súper hermosos. Esas nunca las vas a igualar. Entonces, mi hermano, no te preocupes de la voz que tienes, simplemente trabájala mucho, edúcala mucho, ten mucha experiencia. Cuando te pares frente al micrófono para grabar algo, va a ser impresionante. ¿Sale, vale? Yo lo digo porque cuando grabo, de repente las presentaciones, hago esto de que como que digo, bienvenidos al evento más impresionante. Y resulta que me dicen, ay, es que le estás metiendo procesador, haces tu voz más gruesa, ¿no? Porque se escucha cuando dices, bienvenidos al evento natural, y de repente ya se escucha gruesa, le estás metiendo procesador. Pero no, es que a mí me gusta jugar con mi voz de esa manera. Por ejemplo, como que digo, viernes, día 17 de septiembre, llega el evento más impresionante. O sea, como que es algo natural mío que hago, ¿no? Pero no meto, no, no meto nada de procesador, no hago mi voz gruesa. Este, se nota a leguas cuando meto un procesador. Por ejemplo, cuando ahora quise hacer los de, los de monstruo y todo en Halloween, pues obviamente le metí un procesador. No, este, un proceso, mejor dicho. Pero de, 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 por lo regular grabo todo, todo de manera natural. Cuando digo como que, el evento más impresionante ya tiene fecha. Bienvenidos al evento que no te puedes perder. Y a veces hablo así como que, el, el imperio musical. Como que lo voy bajando. Pero, pero no meto proceso. Pero es lo que te digo, estudia tu voz. Tienes que saber a dónde estás llegando. Y eso te va a dar mucha magia, hermano. Un abrazo, espero que te haya funcionado este video. Si no te pareció, déjame tus comentarios. Yo lo que te digo, te lo transmito con mucho cariño. Y espero que de algo te sirva. Yo soy Miguel Pérez Voz, aquí en Quality Studio. Gracias, suscríbete. Deja tu comentario. Voy a seguir subiendo más videos. Gracias.